Muchas gracias, ministra portavoz. Bien, pues, miren, esta rola de prensa es muy importante y quisiera ser muy claro ante ustedes. Ya les he venido diciendo en las últimas comparecencias que vienen semanas muy duras, y lo vuelvo a decir hoy. Estamos ante semanas que van a ser muy duras. Viene el invierno. La segunda ola ya no es una amenaza, es una realidad en toda Europa. La segunda ola no es ya algo que puede llegar, una amenaza, es ya una realidad en toda Europa. Es la constatación de que en todos los países europeos, también en España, el virus está presente y está circulando entre nosotros. Permítanme algunos datos para ilustrar esta afirmación que acabo de hacer. Las incidencias acumuladas medidas en casos por 100.000 habitantes en un periodo de 14 días, que es, como ustedes saben, un dato estándar para medir la evolución de la pandemia, de la pandemia están en cifras muy altas. En Francia, ronda los 400 casos. Han notificado alrededor de 30.000 casos, incluso los últimos días, 3.000 casos diarios. Una incidencia acumulada de 400 casos por 100.000 habitantes. En Bélgica, están en 723. En el Reino Unido, en 310 casos por 100.000 habitantes. En los países bajos, 486 casos por 100.000 habitantes. Son incidencias acumuladas muy altas y que han crecido con mucha rapidez en las últimas semanas. Por tanto, una situación que ilustra, insisto, que la segunda ola no es una amenaza, es una realidad en toda Europa. También en nuestro país, donde tenemos unas incidencias acumuladas, con el dato que dimos ayer, de alrededor de 310 casos por 100.000 habitantes. Es verdad que con diferencias importantes en función de los territorios. Territorios con incidencias muy altas, como la Comunidad de Navarra. Territorios con incidencias mucho más bajas, como, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias. Es verdad que hay diferencias, pero la situación es preocupante y como país tenemos una incidencia media también alta. Y el virus no viaja solo. El virus no se expande él solo. Y para frenarlo hay dos claves. Dos claves. Reducir la movilidad y reducir los contactos que tenemos. Reducir la movilidad y reducir los contactos que tenemos con otras personas. Y tenemos que hacerlo esto con el esfuerzo de todos y de todas. Mucho mejor que con limitaciones legales, aunque las limitaciones legales también serán necesarias en algunos casos. Pero la clave es que reduzcamos la movilidad y reduzcamos los contactos con el esfuerzo de todas y de todos, concienciándonos de que tenemos ya una segunda ola y que el virus circula entre nosotros. Y hoy es muy importante, por tanto, que todos los españoles sepan que hay que estar en guardia, que hay que estar en alerta. Insisto, hoy es muy importante que todos los españoles sepan que hay que estar en guardia, que hay que estar en alerta, que no nos podemos relajar. Y voy a recordar una vez más las medidas más eficaces para combatir al virus, que parecen banales, que llevamos aplicando muchos meses de una forma muy ejemplar, que entendemos que todo el mundo está ya, pues en fin, poco cansado de esto, pero que hay que seguir aplicando porque tenemos que estar en guardia y en alerta. Y son el lavado de manos, la higiene de manos, continua, frecuente, durante la jornada laboral. El uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla es un elemento muy importante también. La ventilación constante de espacios cerrados, ventilarlos de forma asidua. El distanciamiento social, idealmente de dos metros con otras personas, y la higiene personal y colectiva. Las mismas medidas que venimos repitiendo desde hace unos meses y que es muy importante que pongamos en práctica, que son las que más nos pueden ayudar a combatir esta segunda ola, a combatir este virus que sigue entre nosotros. Como ustedes saben, estamos trabajando de manera muy intensa con todas las comunidades autónomas. Todas ellas están tomando medidas. La comunidad de Navarra anunció ya medidas, la comunidad foral de Navarra, muy relevantes, muy estrictas. También la comunidad autónoma de Aragón y otras muchas comunidades, todas ellas han estado tomando medidas importantes. Y voy a ser también muy claro en lo que les voy a decir a continuación. El gobierno de España no quiere sustituir a ninguna administración. No estamos ni queremos sustituir a ninguna administración. Lo que queremos es coordinarlas a todas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un ejercicio que nos compete como gobierno de España de coordinación de todas las comunidades autónomas. Y todo el mundo tiene que tener claro, ahora que llega el invierno, que nos necesitamos unos a otros. Que no es una cuestión únicamente de una comunidad autónoma en concreto, que tenemos que actuar, todas las comunidades autónomas en coordinación, que es lo que está haciendo el gobierno, que a su vez se coordina con los socios europeos. La segunda ola es europea. También en España, pero es europea. Está en toda Europa. En ese sentido, esta semana vamos a tener dos reuniones importantes. Mañana, miércoles, vamos a tener una reunión conjunta de consejeros de Sanidad y responsables y consejeros de universidades de todas las comunidades autónomas con presencia del ministro Castells y también con mi presencia para abordar la situación en la universidad y sobre todo en los colegios mayores y espacios aledaños a la universidad. Y el jueves haremos la reunión ordinaria de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud también para repasar la pandemia y abordar posibles decisiones y actuaciones futuras en este sentido. Por tanto, mañana reunión Universidad de Sanidad con presencia del ministro Castells y el jueves a las cuatro de la tarde reunión de la interterritorial. Finalmente, les quería comentar que hoy el Consejo de Ministros ha autorizado que España dé cumplimiento a la decisión de la Comisión Europea en materia de contratos de compra anticipada de vacunas. Ustedes saben que España participa de la estrategia europea de vacunas. Pues bien, hoy hemos tenido la autorización, el Consejo de Ministros ha dado la autorización para que España dé cuenta y asuma los compromisos que ha adquirido relativos al primero de los contratos que firmó la Comisión Europea con un suministrador de vacunas que es la compañía AstraZeneca. Es un contrato para adquirir 300 millones de dosis para el conjunto de Europa de los cuales corresponderían a nuestro país 31 millones 555 mil 469 dosis. Las recibiríamos entre los meses de diciembre y junio del año que viene en concreto el mes de diciembre está previsto si no hay ningún retraso que recibamos 3 millones 155 mil 547 dosis y progresivamente hasta el mes de junio hasta los 31 millones de dosis 31 millones y medio de dosis que recibiríamos es una vacuna en principio a doble dosis por tanto esos 31 millones de dosis servirían para inmunizar si supera la vacuna todos los filtros de análisis clínicos que están en estos momentos realizándose a unos 15 millones de conciudadanos tiene un precio la vacuna de 2,90 euros por dosis de los cuales 1,12 euros son abonados pagados a cargo del fondo ESI un fondo de apoyo de emergencias de la Unión Europea de la Comisión Europea y el resto unos 78 euros por dosis van a cargo de los Estados miembros puede haber un incremento de coste de un 20% siempre que sea justificado y previa auditoría de las autoridades sanitarias europeas y evidentemente si la vacuna no superase los ensayos clínicos pues obviamente la parte que correspondería pagar a los Estados miembros no sería abonada a esta compañía en estos momentos esta vacuna está siendo sometida a análisis clínicos en fase 3 en concreto a cuatro de ellos dos en el Reino Unido uno en Brasil y uno en Sudáfrica y está en un proceso de revisión abierta en término técnico inglés es rolling review por parte de la Agencia Europea de Medicamento insisto si supera los filtros si tenemos garantías científicas por parte de los técnicos de que es una vacuna en primer lugar segura y en segundo lugar eficaz y si no hay retrasos en las cifras que figuran en el contrato que les acabo de decir pues a partir de diciembre recibiríamos estas dosis pongo siempre una nota de precaución porque es muy importante resaltar que no se va a suministrar ninguna vacuna que no supere los requisitos de seguridad y de eficacia que tienen que acreditarnos la Agencia Europea de Medicamentos y por supuesto también la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por tanto es una primera autorización que recibimos esto por parte de nuestro gobierno significa un desembolso de algo más de 56 millones de euros que si hubiera este incremento que les he comentado de un 20% podría llegar a un precio máximo de 76 millones de euros bueno pues hemos obtenido esta autorización en esta materia y esto es lo que quería compartir con ustedes me ponga a disposición en los términos que fije la ministra portavoz para atender sus peticiones